¡Suscríbete al canal! Pero ahora sí vamos a hablar de la actualización, es la 0.199 La pregunta del millón es, la siguiente será la 0.200 O al fin llegaremos a la versión 1 O cuál sea el rollo, algo me dice que van a querer llegar Hasta la 0.9999 Para eventualmente tirarnos a la versión 1 Del juego, sí, técnicamente no hemos llegado a la versión 1 Del juego, técnicamente Pero bueno, en fin, sea como sea Empecemos, primero tenemos cosas del ticket de canto Lo primero que les voy a decir es que cuando ustedes tengan la actualización Van a poder ir a su bolsa, tocar El ticket de canto y les van a aparecer Las opciones de versión roja, versión verde Ahí van a poder al fin elegir Qué versión de ticket de canto o de experiencia quieren Al final de este episodio les voy a poner Un video en el que les hablé de cómo decidir la versión Y cuál es la que yo voy a elegir, bla 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 Para que lo tengan ahí al final, pero esta es la cosa Este, el momento que Ustedes eligen, ya ustedes dijeron, no sé, versión roja Versión verde, lo que sea, número 1, les dan la medalla Inmediatamente, que eso es bastante cool Y número 2, les van a Ya se fija completamente su decisión No hay manera de echar para atrás, así que si eligieron verde Eligieron verde, si eligieron rojo, eligieron rojo Pero sepan que no van a cambiar antes de ningún lado No hay soportes que contactar de Ups, toqué la otra opción Eligen y tengan cuidado, ok Así que elijan bien Conscienzudamente sobre lo que quieren De los beneficios respectivos que tiene cada lado Aparte de eso, y esto es algo muy cool Que ya lo he mencionado aquí un poquito Pero se ha agregado música Que es relativa hacia canto En el sentido de rutas Ciertos lugares específicos Ciertos momentos específicos de la historia Que uno vive en canto Y eso me parece encantador Sinceramente Normalmente la gente juega Sin tener música puesta de fondo en el juego Pero sí que les digo Solo por la fecha y demás Háganlo Porque eso es de las pocas veces Si no es que tal vez la única vez Que jamás vamos a tener esta música puesta Dentro del juego como fondo Para las diferentes cosas que se vayan a poder hacer Ya sea para raids O para andar en la música del mapa Conforme vaya cambiando Alrededor de las horas del tour en cuestión Todo ese tipo de cosas Así que aprovechenlo Porque es algo que no todos los días pasa Además que no es simplemente Es que agarraron música de los juegos Y la van a poner copiar pegar No, son remixes Y remixes Y nuevas versiones Y otras cosas de canciones del pasado Así que nada Disfrútenlo Que la verdad es que es bastante cool Que lo hayan hecho Para esta ocasión La verdad es que sí Pero bueno Tour de Canto tendrá musiquito especial Luego Los NPCs nuevos Esto es porque Se van a agregar los del concurso Del Tour de Canto Antes de que digan Johnny Pero ya anunciaron los ganadores No, no, no No los han anunciado formalmente Pero sí que si ustedes ganaron Ya los contactaron Así que si no los han contactado Bienvenidos al club de la gente Que no A ver Es obvio Solo son 10 ganadores De todo el mundo Pues es evidente Que está complicada La situación Para tener uno de esos espacios Lo cool Es que Esas personas Ya fueron contactadas Para pedirles Los respectivos permisos Y demás cosas Y para que ellos accedan a ellos Para poder ser parte De el evento en cuestión De esa manera Así que Si ya están elegidos Y si ya los tendremos ahí disponibles Vamos a ver De qué manera Se vaya a poder batallar O interactuar con ellos Pero Interesante Siguiente cosa Tenemos Este ya Ninguna otra cosa Sobre el tour de canto Esto es nuevo movimiento Y esto es danza pluma Danza pluma Por ahora Está O ya fue agregado Como movimiento En el slot de movimiento Ya no solo mencionado En código En otros En otras áreas Pero Ya en el slot de movimiento Está Ahora No tiene las estadísticas todavía Así que no esperen Que les diga Esto es así como es No Todavía no está Pero eventualmente Lo sabremos Quien será el que tiene que llevarse este movimiento Interesante Y extraño Tal vez De Community Day Para el mes que sigue O algo por el estilo No sé yo Pero la cosa es que por ahí está Luego Y esto es lo más importante Esta actualización Con diferencia Y lo más hype de esta actualización Con diferencia Y en general De Pokémon GO Con diferencia Desde el año 2016 Venimos pidiendo esto 2000 Tal vez 17 Ya que en 16 Todavía no teníamos Pokés Que requiriesen esto Pero Cambio de forma En Pokémon GO La manera en la que se han abarcado Los cambios de forma Es de que uno consigue La forma alterna Directamente De una manera como muy Estricta De que o consigo A Castform lluvioso O consigo A Castform soleado O consigo A Castform de nieve O consigo A Castform normal O consigo A Giratina modificado O consigo A Giratina origen O consigo A Cherrim Este Soleadito O consigo A Cherrim lluvioso O etc Etcétera Etcétera Entonces Lo que eso provoca Es que obviamente Hay cierta situación Más complicada Porque está bien En términos de que Yo lo puedo atrapar Y es tal Pero ya luego Si yo de pronto digo Mira este me hubiera servido Más como la forma alterna Eso no existe O el Rotom por ejemplo Rotom por ahora Solo existe en la forma Este Lavadora Y tiene un montón De otras formas Que uno podría abarcar También Deoxys Uno solo lo ha podido conseguir En cierta forma Shiny Pero con esto Uno podría cambiarlo Técnicamente de forma Entre otros ejemplos Más de varios Otros Pokés Que están de fondo Y varias discusiones alternas Como los Q En blanco y negro Porque esos implican A un tercer O un segundo Pokémon Que hay que ver Si esos nos vayan a dejar Algo me dice Que para esos específicos No se va a poder Dígase Qurem blanco O Qurem negro Ya que implica Un Ratchet Amo Un Sekram Creo que preferirán En lugar de dejarnos Cambiarlos Nada más darnos Un Qurem blanco O un Qurem negro Directamente de Raid Creo que ese es el caso De él particularmente Por otro lado Los casos de Groudon Y Qurem primigenios Y de Greninja Ash Esos son Si bien no son Mega evoluciones Literalmente En todo aspecto Dentro de los juegos normales Son tratados Como mega evoluciones Así que Algo me dice Que serán tratados Como mega evoluciones También en el juego No estoy diciendo Que los cuenten Como megas Pero si que tengan Las mecánicas Iguales a las megas Para poder aplicarse Para cuando sea Que existan Así que nada Esa es mi opinión Por ahora Sobre esas cosas Ahora Como va a funcionar Esto y demás Antes de hablar de esto Quiero decir Que aquí ellos pusieron Un chiste Sobre la pócima De cambio de forma De Willow Y lo que sea Porque sé que más de uno Vendrá aquí No tal vez Sabiendo tantísimo inglés Y leen un costo tal En términos de dinero Y decir Como no puedo ser Relájense que es un chiste X de ellos Por si acaso Porque los conozco Y ya me ha pasado Que gente comenta cosas así Así que Relax Pedrito No le haga caso A lo que le dicen En Whatsapp Tampoco usted Carlitos Luego Aquí está Todo lo requerido En términos de Cambios de forma Desde las requests Que hace el código Cuando hay errores Ese tipo de cosas Luego costes En términos de que nos van a pedir Para cambiar Porque si va a aparecer Un botoncito En el menú De las cosas del poke Y va a decir Cambio de forma Obviamente Esto solo le va a salir A que el poke Pueda cambiar de forma Y que lo tenga permitido Según lo que ya hablamos De restricciones potenciales En el juego Y nos dice lo siguiente Tenemos Forma disponible Eso es para aquellos Que tengan un cambio Una forma alterna Potencialmente Entonces nos va a aparecer El botón Si este botón nos sale Puede tener Costo de polvo Puede tener Costo de ítem Y puede tener Costo de investigación O requerimiento De investigación Ustedes dirán ¿Qué significa eso? Piensen por ejemplo En la evolución de SirFetch O la manera en la que uno Puede evolucionar a SirFetch O a llamas de Galar Que nos piden Una mini misión especial Que cumplir Con el poke Con ciertas características Particulares de investigación Generalmente poniéndolo De compañero Aunque hay que ver Si esto sea igual para acá Ya que no es una evolución Pero nos puede pedir Algún tipo de investigación Particular Para que ese poke Tenga el chance De trascender Y convertirse En su otra forma Así que Nada mal Otra cosa interesante Que alza esto Es el hecho De que Castron Lluvioso Este soleado Y este De nieve Este Nevado Nevado Este Todos ellos Ahora tienen la forma Shiny dentro de Go Y reitero Go sería la primera vez En la que Vayamos a poder ver A Castron En esas formas Shiny Porque esas formas Shiny no existían En el pasado Las agregaron Hasta hace unos meses En Pokémon Home Y hace unos Y un poco menos En Pokémon Go Y sería la primera vez Si es que nos dejan Transformar un Castron Shiny normal A un Castron Nevado Shiny Sería super cool Porque es la primera vez En la existencia Que vamos a poder ver Eso en acción En ningún juego De la historia Así que Eso es un hito Bastante interesante Para los que usamos Shiny Hunters Eso es bastante importante Eso es algo que nunca Se había podido ver De otra manera Entre otras cosas Que son también Interesantes de mirar Pero en teoría Eso debería poder funcionar Debería poder ser así No hay ninguna razón Por la cual Trabar algo Por el estilo Igualmente Si quiero cambiar El Giratín El Cherrim Todas esas cosas de forma El Deoxys También técnicamente Daría ser disponible Sin mayor problema Ahora Costos No me extrañaría Que todas las transformaciones Tengan costo Que no sea una cosa Que simplemente Uno pueda hacer gratis De un lado para otro Tal vez 50 mil de polvo estelar Un poco menos 10 mil Algo por el estilo No sé La verdad es que No tengo idea Cada vez que uno Quiera irle para una forma Para la otra Que no sea una cosa Ir a la libre Ida y vuelta Porque así también Le dan interés A que uno vaya Y busque la forma Específica salvaje O en raids Sin tener que gastar Ese polvo estelar De cambiar la forma Que también Hay como dos lados De la balanza Que están bien equilibrados Si ese fuera el caso Por otro lado Si nos piden un objeto Habría que pensar Qué cosas A mí se me ocurrió Por ejemplo Giratina En los juegos regulares Requiere la grisiósfera Para cambiar de forma A giratina modificada A giratina origen Tal vez esa grisiósfera Podría tomarle el lugar La piedra sino Ya que es una piedra Representativa De todo lo de sino Tal vez esa piedra Podría tomar el lugar De la grisiósfera Simbólicamente Y pedirnos una piedra sino Para cambiarle de forma A giratina también Aparte del polvo estelar Tendría sentido Sinceramente Pero bueno Son las cosas Que se me ocurren Con lo que estamos viendo aquí Obviamente esto No es anunciado oficialmente Y que esté en el código Eso es súper importante Que esto esté en el código No significa Que venga pronto No significa Cuando todos tengamos La actualización Se activan los cambios de forma Esto puede venir El siguiente mes En unos días En un año En cuando sea En el aniversario Número 30 de la franquicia No hay manera De saber cuándo viene Pero digo Está en el código Y es importante discutirlo Pero bueno Eso Luego además El juego va a ir contando Cuántos cambios de forma Hayamos hecho Y eso le da potencial Y es lo que ponen ellos aquí De una potencial Medalla de cambios de forma Que está bien Digo No es la medalla Más hype del mundo Porque no todo el mundo Cambia de forma Pero conforme Conozcamos más poques Van a haber muchos otros Que cambian de forma Además de los que ya están En el juego actualmente Que cambian de forma Así que bueno Eso es bastante normal Parece que hay también Una animación Al cambio de forma Así como la hay Con la mega evolución O con la purificación Ese tipo de cosas Así que pronto Es algo muy similar Sinceramente Luego Nuevas investigaciones Hay una investigación De cambio de forma Esto no quiere decir Que sea una investigación especial Solo que quiere decir Por ejemplo Como existen Investigaciones de captura X cantidad de poques Y son cosas como Estándar Que poner, copiar y pegar En días especiales De investigación O cosas por el estilo Ahora existe El chance De que ellos nos pidan Cambiar de forma En una investigación Sin importar cual sea Ya eso les da Como el chance De pedirlo En algún punto Y además Hay una misión Muy misteriosa Que dice Batalla con un NPC De evento Oh Curioso ¿No? Eso nos da un indicio De que tipo de interacción Podríamos llegar a tener Contra los NPCs Del tour de canto Así que potencialmente Podremos batallar A los entrenadores Estos Curioso Curioso Luego Adicionales Cosas Cosas adicionales Para la lista de amigos Tenemos Amigos favoritos A ver Así como con los poques Uno puede ponerles estrellita A algunos Con los amigos A poder hacer lo mismo Y a ver Tiene sentido Porque les voy a ser sincero Muchas veces uno Y bueno En mi caso particularmente Yo tengo la lista literal En este momento En 200 personas De los cuales Con los que interactúo Son un grupito determinado Para intentar sacar Loki Porque son gente que conozco O gente que estoy recién Empezando a subir Para que lleguen a nivel 4 Todos esos rollos Entonces yo podría poner En mis estrellas Solo por dar una idea A la gente que interactúo Montones Y a la gente con la que estoy subiendo Para que lleguen a nivel 4 Cuando llegue a nivel 4 Le quito la estrellita Ya se quita como del círculo Principal Y así tengo siempre a la mano Esas personas particulares Aunque estoy seguro Que muchos de ustedes Les habrán puesto apodos Por ejemplo Para diferenciarlos Esto podría ser Una capa adicional Interesante y útil Y demás Así que bueno Es una función más De manejo De la información general Que uno tiene Y espero Que si nos están dando esto Es porque tal vez Nos van a dar chance De tener muchos más amigos En la lista de amigos Por lo que requerimos Lo de tener amigos favoritos Para poder verlos más rápido Ya que la lista Ahora va a ser de 400 O reyes por el estilo No se ha confirmado nada De que vayan a agregar En más espacio Pero eso es algo Que no necesitan nada Especial en el código Simplemente es poner Set máximo a X cantidad Y ya No es una cosa Que ellos hagan nada especial Por ello Nuevas acciones Con amigos Acción reservada Invitación A juego Invitación Actualizar Invitación A juego Quitar Invitación A juego Invitar Contacto Tomar contacto De listas Actualizar contacto Cosas Cross Games Esto es de los juegos De Niantic Esto básicamente Son todas opciones De investigar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la palabra? Invitar ¿Cómo decir? De invitar gente A través de los juegos De Niantic Por ejemplo Si ustedes juegan Wizards Unite Ustedes tendrían El chance De invitar a alguien A jugar Pokémon Go A través de eso O diferentes cosas Hacer cross Cruzar un poco Las audiencias De los diferentes juegos Tiene sentido Muchas otras empresas Hacen exactamente lo mismo Nintendo por ejemplo Con todas las aplicaciones De Nintendo Entre ellas Y hasta las consolas Y demás También tienen interacción Con las listas de amigos De las aplicaciones Para poder agregar directamente A la lista de Switch Por ejemplo Yo puedo ver la lista De la gente que tengo En Super Mario Run La gente que tengo En Fire Emblem Heroes La gente que tengo En fin Entienden la idea Animal Crossing Pocket Camp Etcétera Y los veo todos en el Switch Eso es un poco Lo que vamos a tener aquí Tener el chance De interactuar con gente Invitarlos al juego O lo que sea Cool Nada de otro mundo Y básicamente Es todo lo que tenemos Así como cosas interesantes Salvo esto Que ahora no vamos a tener El chance De tener caramelos XL de bonus Adicionales Y además también El chance de conseguirlos Con transferencia A Let's Go Y a Home Potencialmente Y además Tenemos el chance De que ellos Nos den más caramelos XL De manera localizada En el sentido De que si un evento Un evento Pueda tener como un bonus Dar más caramelos XL Que es algo que no estaba La opción hasta ahora Lo que también Está bastante interesante Díganme si no La idea de tener Más caramelos XL Suena muy bien Y como les dije En el pasado Relájense Que llegarán métodos Llegarán modos Eventos Etcétera En el que vamos a aprovechar Todavía más Eso es uno de esos Primeros pasos Hacia eso Es normal Todas las funciones De Go Empiezan lentito Y van saliendo Saliendo Hasta que de pronto Estamos harto De tener caramelos XL Porque ya tenemos Demasiados Les digo yo Un año Les doy Un año Para estar harto De caramelos XL De forma Ponganlo en los comentarios Sinceramente Me alegra No solo por el hecho De que al fin Voy a poder tener Por ejemplo A Casform nevado Si fuera el caso Tal vez ellos pidan Tener ya registrado El poke Pero obviamente Para poder cambiarle De forma Por ejemplo Que tal si dicen Usted puede cambiar De forma a Casform Como se le dé la gana Y le cuesta X Pero tal vez Si va a ser un nuevo registro Le cuesta Más polvo estelar Por ejemplo No sería tan poco Digo Igual le estaría pagando Más polvo estelar Si se lo intercambia A un amigo Cosas por el estilo ¿Saben? No estaría tan mal Si fuera el caso O si ya lo tengo registrado Me cobran un poco menos O si no lo tengo registrado No se puede del todo Hay muchas cosas Y hay ideas Que todavía están flotando ahí Porque obviamente Esto no es un anuncio oficial Hay que esperar a que lo anuncien Y tenerlo en nuestras manos Para ver cómo funcionará Pero nada Esto hay que esperar Para llegar a eso Obviamente Por ahora Lo vamos a dejar por acá Si les gusta el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Y caminle de forma A ese dislike Pónganle un like Algo así Suscríbanse Si no lo han hecho Nos vemos mucho más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbanse! Adiós